¿Qué es Santiago de Chile? ¿Qué es Santiago de Chile? Otras estarán, ellos le llaman cerca pero están a 500 kilómetros. Y así sucesivamente. Lo que tenemos que manejar es toda la información que hemos recibido por parte de la organización, lo que son los manuales técnicos de cada federación. Se lo vamos a hacer llegar, creo que lo vamos a físico, ¿verdad? Se lo vamos a hacer llegar físico a cada federación, los manuales técnicos donde están todos los pormenores que se han realizado y que se han estudiado para cada disciplina en sentido general y particular. Además de eso, vamos a mantener una comunicación también, se lo vamos a enviar de forma digital porque hemos visto en el transcurso del tiempo que comenzaron a subirse los manuales técnicos de cada disciplina que han sufrido modificaciones, tanto en el orden del calendario como en orden de reglamentaciones. Y queremos que ustedes tengan eso de primera mano, por eso también se lo vamos a hacer llegar de forma digital. Y inmediatamente haya alguna modificación, se lo vamos a informar y se lo vamos a enviar para que ustedes estén atentos a sus modificaciones. ¡Gracias!